Conchita ha sido la ganadora de la octava gala de Tu Cara Me Suena poniéndose en la piel del rap de la cantante Petazeta y su viral hit con Bizarrap No puedo pensar en nada, decía Conchita antes de salir a rapear sin trabarse en pleno directo El público y el jurado se levantaron a aplaudir a Conchita que además no quiso usar la ayuda de las pantallas con el rap de Petazeta Cantó la canción entera de memoria Es muy difícil porque es un trabalenguas constante y apenas tienes tiempo para respirar Le decía Chenoa alabando el trabajo de Conchita El esfuerzo de Conchita gala tras gala dándolo todo para salirse de su zona de confort ha hecho que gane esta gala de Tu Cara Me Suena Dinos que opinas, dale me gusta al vídeo Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo